¿Qué es la tasa de servicio de la propiedad raíz y los derechos de comercio? ¿Qué es la tasa de servicio de la propiedad raíz y los derechos de comercio? ¿Qué es la tasa de servicio de la propiedad raíz y los derechos de comercio? ¿Qué es la tasa de servicio de la propiedad raíz y los derechos de comercio? ¿Qué es la tasa de servicio de la propiedad raíz y los derechos de comercio? Lo hemos logrado, costó mucho.